Largaron las participantes, mal para la número 3, la llegó a Pambilandia, queda en el último lugar, rápidamente esperada, esperada toma la punta, ataca hacia el segundo Nales Niki, en el tercero Valvirelis, en el cuarto es Bucky Sofía, del primer al cuarto hay dos largos, en el quinto lugar señorita Jade, seguidamente viene corriendo mi Fabiana con Catira Doraga, detrás de esta Clara Bella con la ciencia, Merced se quedó en el último lugar, la número 3, la llegó a Pambilandia, 23-3, el primer cuarto de Milla, esperada domina la prueba, en el segundo Nales Niki, hacia el tercero es Mucky Sofía, en el cuarto quedó Valvirelis, hacia el quinto señorita Jade, ingresa en la recta decisiva, se dispara en punta, esperada, ataca hacia el cuarto, con 6, 7, 8 cuerpos, hacia el segundo es Mucky Sofía, domina esperada, y sencillamente, está Zula hacia la raya, galopando, esperada número 4, va a ganar de manera, contundente, el 4, esperada número 4, de punta a punta, segunda Valvirelis, tercera señorita Jade, cuarta la ciencia, quinta es Mucky Sofía, Nales Niki, Clara Bella, Bambilandia, Catira Dorag, Merced, último lugar para Miss, Fabiana.